Hola, Juan. Hola, Héctor, ¿cómo andas? Todo bien, ¿qué decís? Mirá, acá andamos, todos tranquilos. Yo estoy acá, defiendome de todo, así que en un rato ya estaré saliendo por allá. Uy, qué veroso, manden un saludo más. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Me pasás a buscar? Mirá, no puedo, si querés, te espero en la plaza. Ah, dale, listo. ¿Van los chicos también? Bueno, dale, les digo que vamos todos. Bueno, listo. Te quiero, loco. Listo, che, un abrazo. Gracias. Sí, nos quedamos. Vamos, quedamos acá. Ya. ¿Qué contó? Mirá, qué sé yo. Hola, ¿no? ¿Pueden mandar un patrullero, por favor? Hay unos chicos que están ahí parados y me quisieran hacer algo. Podrían sacar algo. ¡Vamos! 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 ¿Pueden pedir documento? Bueno, me va a tener que confiar a la comisaría. ¿Está acá? Ahí, quedate ahí, quedate ahí. La gente que viene pasando por acá, por la calle. ¿Cómo hiciste? ¿No? ¿No? Bueno, no te hagas. A la policía no le contestes, así que, ¿eh? Más respeto. Vos también, más respeto. ¿No? Así que, cuando nosotros hablamos, ustedes se callan, ¿eh? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Si no quieren tener quilombo con la policía. ¿Aquí son sospechosas? Si no quieren tener quilombo con la policía, las vamos a llevar a la comisaría para la aprobación de antecedentes. Principalmente no tienen documento. ¿Qué hicieron? Así que, si no quieren caer el termino, vayan y no vayan de acá. Huelen de acá, ¿eh? Son sospechosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale. Dale. Fue un desastre. Si querés, no sé. ¿Podemos hacer algo? Lo que tenemos que hacer es organizar los meses. Yo no sé, yo no sé por qué pasa esto. No estoy acostumbrado. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Bueno, los padres nos separaron, yo no sé. Bueno, yo estaba solo y me pegaron. No me dejaron ninguna marca, yo qué puedo hacer. No puedo hacer nada. ¿A vos no te pegaron? Si, pero te quejás y no sirve de nada. Está todo arreglado. La pregunta es qué podemos hacer. Podremos juntar firma. Esa es buena idea. Es interesante. Intentá de juntar gente. Cuanto más gente, mejor. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mire, andamos juntando firmas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a nosotros nos suele pasar que estamos acostumbrados a que los jóvenes se nos trate de esta forma. La policía venga y supuestamente con una explicación de rutina puedan llevarnos y hacer lo que quieran con nosotros. Pero nosotros tenemos derechos. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Nuestros derechos. Informarnos, investigar, saber qué es lo que podemos hacer. Y sobre todo organizarnos y estar juntos. Eso es lo que quisimos mostrar con este video.